Música Bienvenidos al programa número 12 de la revista deportiva Manuel, como decíamos la semana anterior, cada día tenemos más cibernautas que se conectan a la página del jornal A la página www.jornalcd.com Así que les agradecemos mucho Esta semana ha sido una semana con mucha información Ya viene el campeonato de niños que empezará el 2 de abril Ya conocemos el grupo en el que tendrá que jugar Acosta en los Juegos Nacionales en cuanto al fútbol Y también tenemos lo que pasó con el equipo del municipal Acosta Que tristemente quedó eliminado Más lo que sucedió en la jornada número 13 del campeonato Acosta 2010-2011 Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros aeronautas Sí, José Eduardo Iniciando con lo del municipal Acosta es lamentable lo que sucedió con este equipo Iba ganando 2 a 0 en paso ancho y terminamos perdiendo 3 a 2 Ahora, Manuel, también ganaba yo con Gerardo Calderón, que es muy allegado al equipo Y Gerardo nos decía que de todas formas, que si hubieran pasado, pues ya no tenían presupuesto Eso es un aspecto que se debe revisar, a ver qué se hace con el equipo Puesto que se requieren muchos recursos para participar en un campeonato de este tipo Y si se quiere, no siempre se tiene Eso en el aspecto administrativo Pero en el Deportivo, por lo que vimos el domingo anterior Pensábamos que el equipo de Marco Turealgo podría sacar un buen resultado ayer Sí, nosotros quedamos eliminados Digo nosotros porque yo soy acostaño como todos Quedamos eliminados no fue ayer, sino que fue el domingo anterior En donde no pudimos ganar En un partido que estábamos jugando en casa Con respecto a lo del presupuesto, es campeonato sumamente caro Sumamente caro Y aquí es donde las instituciones que tienen que ver con el deporte en este cantón Deberían de considerar y brindar una ayuda Para que la situación sea más fácil O por lo menos se afloje más el trabajo de Marco Tulio, de Gerardo Y de las pocas personas que colaboran ahí Porque cabe destacar que este equipo no está recibiendo ninguna ayuda del Comité Cantonal Ni de la Municipalidad, ni de nadie Sobre el esfuerzo que ha hecho Yo sí creo que el equipo tiene que mercadearse mejor E incluso se lo decía personalmente a Marco Tulio Hidalgo Es decir, hay que hacer una pequeña estrategia de mercadeo de comunicación Para que la gente entienda la importancia Y la trascendencia que pueda tener un equipo como este Eso yo creo que es un aspecto que queda por ahí Y el otro aspecto es que también tiene que generar un poco más de identidad Veíamos el domingo anterior Que tenía más afición el equipo de Paso Ancho A pesar de que se estaba ahogando una costa que el propio Municipal Acosta Eso hay que trabajarlo Pero bueno, lo importante es que se pueda desarrollar Que haya un grupo de gente interesada En colaborar, en participar De lo que es esta institución Porque recordemos que el Municipal Acosta Hereda Hereda su clasificación O su permanencia Allá en la primera división aficionada De lo que fue el Barrio Arca Que usted por muchos años se mantuvo Y hay que recordar que esa clasificación Fue muy difícil de lograr O sea, tan difícil que tuvieron que pasar 25 años ¿Cierto? Sí Durante 25 años estuvo luchando En tercera división Para llegar a donde está el equipo ahora Hubo que ser campeón de tercera división En la provincia de San José Hubo que ser campeón nacional de segunda división Cosa que no es cualquier equipo Que puede lograr eso Y ahora Entonces hay que aprovechar ahora esa permanencia Manuel, pasando a otro tema Ya conocemos cuál es el grupo Al que pertenece a Costa En los Juegos Nacionales En cuanto al fútbol Sí, nos toca Nos toca El grupo está compuesto por A Costa, Santa María de Dota Y Moravia Pareciera así En el principio que es un grupo asequible Accesible, sí Pero Viendo cómo está la situación De nuestra selección juvenil Pues Hay que ver No estoy muy convencido No lo anticipemos Hay que esperar a ver Mi criterio es No estoy muy convencido De que se pueda lograr esto Hay que ver Qué tiene Santa María Qué tiene Moravia Y por supuesto Qué tiene el equipo de Costa Para emitir un criterio Queremos informarle Que esta selección Empieza este domingo 26 Este sábado 26 En Santa María de Dota A las 2 de la tarde Bueno, sería bonito Acompañar al equipo Que la gente que quiera Participar como aficionado Se haga un grupo Y se vaya allá A Santa María A una tierra muy linda De más fácil ¿Verdad? Y ver Ya el desempeño De los dos muchachos Ojalá que los familiares También acompañen Este Al equipo Porque muchas veces Ni siquiera los familiares Acompañan a sus hijos Este A sus hermanos A sus sobrinos A esta selección Y ojalá que de verdad Tenga Respaldo Porque eso Eso ayuda O sea, eso motiva Al jugador Para que Para que Se vuelva mucho mejor Para esto que usted Le está pidiendo la afición Se necesita que el Comité Cantonal de Deportes Se involucre Con la población Acosteña Eso es importante Sí El siguiente partido Bueno, hay que declarar Que esta información Nos la facilitó Eric Calderón Eric Calderón Perdón Que Eric sí Está muy Muy inquieto En cuanto a eso Yo creo que sí Él entendió O ha entendido La importancia De la Este De lo que es Transmitir y comunicar Los diferentes aspectos A la comunidad La siguiente fecha Es el sábado 2 de abril Se va a jugar En la cancha De Turrujal Todavía no tienen la hora Pero sí va a ser Sábado 2 de abril Y hablando de Sábado 2 de abril Ese mismo día Empieza el campeonato De Liga Menor Ese campeonato Va a estar muy interesante Porque me decía Ayer William Mora Durán Que por ejemplo El señor De Cedral Que tiene los equipos Fernando Monge Fernando pedió 100 boletas Sí ¿Verdad? Fernando realmente Hace una tarea Encomiable O sea Es increíble El esfuerzo Que hace Fernando No ahora ¿Verdad Manuel? Sino durante Hace tantísimos años Que tiene Ese grupo De niños Y de pequeños Jugando En las diferentes categorías Y no solo Fernando Sino que Nuestro amigo Juan Luis Juan Elí Granados Y Francisco Calderón Tienen los equipitos De tablazo Que también Ellos han venido Trabajando ya Por 4 años Y lo han hecho muy bien También está La escuela de fútbol De Marco Tulio Con más de 100 muchachos También Bueno excelente Igual que Agua Blanca No sabemos Si Palmichal Va a participar Pero si sabemos Que Ococa Con esta muchacha Leticia Que es una sacrificada Por la juventud De Ococa Va a venir Con dos equipos Por lo menos Excelente Vamos a ir a un corte Y ya Retornamos Vamos a ir a un corte Continuamos Continuamos en su revista deportiva Retomando lo que es El campeonato Acosta 2010-2011 Vamos a hacer un brevísimo repaso De lo que son De lo que fueron Los resultados Y de como quedó La tabla de clasificación A dos fechas Para que se cierre Portero Director técnico Jala el agua Jala el agua Junta a él Lleva los Excelente 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 Eso hay que recalcarlo Porque eso es carisma Carisma En lo que se hace El Sporty Manuel cayó Ante el Chelsea 3-2 Después de ir ganando 2-0 El equipo de Robert Ha tenido problemas En los últimos En los últimos Encuentros En la cancha de Agua Blanca Chirraca venció 6-2 Al 1 Agua Blanca Cayó 4-1 Ante Chapus Ayer el equipo Agua Blanca Muy irregular Y en la cancha De Palmichal Palmichal Venció 2-1 A los veteranos Vamos a hacer un repaso Manuel Breve De lo que es La tabla de posiciones Una vez jugada La fecha 13 Antes de Continuar con la tabla De posiciones La gente Del equipo de veteranos Me pidió Que le agradeciéramos A A la dirigencia Del equipo Palmichal Por la buena Atención Me comentaban Que Que En el transcurso Del partido Braulio Cooperó mucho Con el equipo De veteranos Además de que Cuando se ocupó Agua Cuando se ocupó Atender A algún jugador Lesionado Ellos Con el botiquín Del equipo De Palmichal Atendían A los jugadores Del equipo De veteranos Además de que Las instalaciones Muy bonitas Y muy bien Cuidadas Eso es digno De resaltar De una actitud Muy deportiva De Braulio Y aprovechando eso Braulio y la dirigencia La dirigencia general Decimos Braulio Por concentrarnos En una persona Pero en realidad Es la organización Que tiene el equipo De Palmichal Y ayer No sé por qué Hubo Muchos lesionados No sé si era Que no estábamos Acostumbrados A esa cancha Pero Y entonces Braulio tuvo que Pues dar la asistencia A cuatro o cinco compañeros Si no más Muchos lesionados Y mucha jugada De gol perdida Hasta dos penales Votaron los veteranos Sí, eso lo vamos a retomar Ahorita Pero Hablando de esto De la atención Que dio Braulio Quizá para el próximo campeonato Manuel Sería importante Que como requisito A cada equipo Se le obligue Andar un pequeño botiquín Para que atiendan A sus propios jugadores Porque hay que decirlo Ayer el barrio de Barca No andaba ni agua ¿Verdad? Muy mal Si no hubiera estado Braulio De ahí Muchos jugadores Quizá no podía Continuar Porque de ahí No tenían ni copal No tenían nada Eso es un aspecto Que deberíamos revisar Vamos a hacer un repaso Brevísimo entonces De la tabla de posiciones La academia Con la pérdida de ayer Mantiene siempre El liderato Manuel Eso es importante destacar Treinta puntos En doce juegos La unión Se le acerca Veintinueve A un punto Luego Parmichal Con la victoria De ayer Llega a veintisiete Todavía en esos tres Pueden pelear en primer lugar Luego está El Chelsea Con veintidós en el cuarto El quinto El Sporting Con veinte El sexto Lulos con dieciocho Séptimo Veterano sigue ahí Metido A pesar de la derrota De ayer Con dieciséis Un partido menos Que el resto Chirraca Llegó a quince El Deportivo Chirraca Cuidado porque Chirraca todavía Tiene posibilidades Así como Lazo Dechi Que llegó a catorce puntos Que está En la novena posición Están más vivos Que nunca Los dos Chirracas Los dos Chirracas Curioso porque Empezaron muy mal Luego en la décima posición Breñón Que se estancó Un poquito San Luis Se quedó con catorce También En el puesto once En el doce Están los chapos Con trece puntos Todavía tiene Alguna posibilidad Por ahí Y ojo Que el equipo De Don Gerardo Las Vegas Tiene doce puntos Y once huevos Es decir Tiene todavía La posibilidad De sumar nueve puntos Con lo cual Haría Veinte puntos Así que Este Y finalmente Agualanca Tiene catorce Están en el puesto Catorce Perdón Nueve puntos Y renegados En la última posición Con cinco El director de cámara Nos dice que tenemos Ya cinco minutos Así que vamos a hacer Un corte Y volvemos Continuamos en su revista deportiva Decíamos que Entonces Los renegados Están en el último lugar Por cinco puestos Ya ni siquiera Nos vamos a ocupar De decir que Que Don Mauricio Sigue Estuvo un campeonato O ha tenido un campeonato Sumamente difícil Pero Resaltar de nuevo Que ellos han tenido Una gran disciplina Manuel Y otro Y otro de los que sufrió Y otro de los que sufrió ayer Fue Nuestro amigo Es muy joven Es un muchacho muy joven Es un muchacho muy joven Pero como portero No pinta No porque salió con dolor de cintura Está agachándose Y contando el varón Muy importante Es un seguidor de este programa Así que Queremos agradecerle Y ojalá le cuentes Los amigos Para que lo vean Como haga es Eric Ureña Del equipo de San Luis José Eduardo Ya Ya Mauricio Bonilla Encontró Su Su posición En el deporte Como entrenador Un completo fracaso Pero Tiene una escuela de boxeo Una escuela de boxeo Una escuela de boxeo Ahí en el barrio Tablazo abajo Y felicitar a Mauricio Por ese gran empuje Y que va en beneficio De nuestra juventud Bueno pero usted lo está diciendo Con cierta alegría No lo está diciendo en serio Porque yo lo veo en serio O sea que Mauricio Se dedica al boxeo Y no al fútbol No sé Él puede dedicarse A las dos cosas Pero lo que le quiere Acaba de decir Usted acaba de decir Que Mauricio es un fracasado Como entrenador No 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 De ninguna manera Él el año pasado Fue su campeón Yo no sé si era Que tenía muy buenos jugadores En su equipo Pero Ahora sí Mauricio Está haciendo algo muy bueno Por nuestra juventud Vamos a ir un día A hacerle unas tomas A hacerle una grabación Para presentarlos A los niños ahí Entrenando Hay que recalcar Hay que recalcar Que Mauricio De su propio bolsillo Está invirtiendo En estos muchachos Y eso es muy importante Porque esa comunidad Necesita oxigenar Un poco A los niños Sacarlos un poco De un entorno Si se quiere Concriptivo Y también Que salgan un poquito Y dejen de ver Tanta televisión Como ocurre Manuel Otro partido Así rápidamente Importantísimo Ayer fue El de la Unión Y la Academia Gana La Unión En un marcador Muy cerrado Perdón Gana Si la Unión 2 a 1 En un marcador Muy cerrado Y ratifica Que los partidos Anteriores No fueron Casualidad Es decir La victoria Ante Palmichal No fue casualidad Y luego Las goleadas Ante San Luis Y los lulos En las cuales Marcó 19 goles En los partidos No fue casualidad Yo diría Que entre la Academia La Unión Palmichal Y alguna sorpresa Que se pueda dar Por ahí Estaría El próximo campeón Pienso que la sorpresa Puede ser A Sodeci Si se mete En los octavos A Sodeci Tiene un equipo Conformado Por jugadores De mucha experiencia Todos esos jugadores Que están en A Sodeci Ya han disputado Campeonatos Y el Deportivo Chirac ¿Le da alguna posibilidad Si se mete? El Deportivo Chirac Si se mete Pues no Honradamente No No tiene Los jugadores Con 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 las agallas Suficientes Para llegar a ser campeón Pero a Sodeci Si A Sodeci Tiene Hablemos de Enrique Padilla Hablemos del portero Este muchacho De Buriscal No se como se llama Pero es un excelente portero De Michael Barrantes De Cato Cato Padilla Excelente jugador De Wagner De Vinicio Bueno Tiene unos 13 jugadores De primera línea Bueno Eso es muy interesante Vamos a repasar La próxima jornada La jornada número 14 De este domingo 27 de marzo La próxima jornada Interesantísima A ver Como se sigue sufriendo El equipo de la academia Palmichar la academia Partidazo Partidazo Los horarios todavía No están Definidos Por eso Obviamente No se nos vamos Hasta mañana Martes Que la comisión Nos da Correcto La unión Agua Blanca Claro Favorito La unión Sí Chapos Chirraca FC Buen partido Buen partido Lulus a Sodeci Aquí Otro Uno de los dos Porque uno de los dos Está peligroso Se puede quedar Los Lulus Tienen que ganar Recordemos que los Lulus Tienen Ya le digo Los Lulus Están en el centro Puesto con 18 puntos Si ganan Están prácticamente adentro Sí Si están adentro Si ganan Están adentro Renegados Sporting Bueno Hay claro Favorito El Sporting ¿Verdad? Chelsea Las Vegas Ojo Porque Las Vegas Viene dando Empresa Pero El Chelsea Tienen Un equipo Tiene Tiene el goleador Y todo Pero Preunión Veteranos Otro partido Que se las trae Porque Ahí están peleando Entre el séptimo El sexto Séptimo Y octavo Puesto Ojalá Que no hayan penales A favor De los veteranos Porque de ahí La situación Está difícil Bueno Hay que recordar Que ayer Los veteranos Se dieron el lujo De perder dos penales Ante El equipo De Palmichal El primero Lo falló Olga Monge Muy raro Que Olga falle En penal Porque Olga es Buen definidor Y el otro Lo falló Marcos Alfaro Sí Bueno Olga Según me cuentan Se jala un partidazo No de hecho Se jala un partidazo Que el hecho De que haya fallado Un penal Y cuatro jugadas Muertas de gol No quiere decir Que Que no haya jugado bien No no Olga juega muy bien Este Y en realidad Ya era el partido Entre veteranos Y el barrio Estuvo bonito Como estuvo muy bueno El partido también De Las Vegas Y Breñón Vamos a cerrar el programa Con un par de entrevistas Que tenemos Manuel Este Con Gerardo Y con El compañero Mayrena De Las Vegas Así que Les agradecemos La visita Constante A nuestro sitio Para observar el programa Y los esperamos La próxima semana Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias A nuestros amigos Nosotros caminamos Más o menos Tres horas Venimos a participar Esperamos hacerlo De lo mejor Estamos a cuatro partidos De terminar La primera vuelta Esperamos Sacar estos resultados Para meterlos En la clasificación Yo Como jugador Le agradezco a Gerardo Alvaro Que me convocó A jugar aquí Y la verdad Que muy contento Yo acá Vine a Costa Rica Soy un acelerado Nicaragüense Y Tengo Aproximadamente 12 años De tocar un balón Yo a los 20 años Tengo un balón Y empecé a entrenar Ahí Nunca había jugado Y la verdad Que me gusta El fútbol Y un campeonato Bien organizado En el Parlamento De Acosta Primer campeonato Que veo De esta forma Y esperar Que ustedes sigan adelante Ojalá no solo Grabar este programa Aquí Sino también Meterlo para la Veparrita Que hay bastantes Jugadores Con buenos talentos Jóvenes Que también Son parte De Costa Rica Y del grupo De Costa Ricense Gerardo Alvaro Director De la escuela De Las Vegas De Acosta A la vez El senador Y jugador Del equipo Las Vegas Gerardo Un duro partido Este Costa Abreño Muy fuerte Más que Es el derbe De La Vanilla Siempre Son partidos duros De la gente De la gente De la gente Y nos encontramos Aquí en Acosta Pero todavía Es más fuerte El campeonato Entonces está el partido Bastante fuerte Tenemos la idea De salir adelante Gerardo Gerardo Ustedes nos ven Por Canal 77 Online Allá En Las Vegas Gracias Gracias Al internet Del teléfono Y con la ayuda De una computadora Todos los martes Los miércoles Nos vemos en Yoferido En la escuela Con todos los chiquitos Y la gente Llega en las calles Porque son fieles Seguidores del programa Y más que tenemos el equipo Y más que tenemos el equipo Entonces ya han ido Uniendo todos Para luchar aquí Y salir adelante Para terminar el campeonato Muchas gracias Gracias Mucho gusto Agradecimiento A la producción De Juntos De Acosta Y organizadicto Nacional Y sobre todo La invitación Y el trabajo En el campeonato Que tenemos que hacer Un grande Correcional Muchísimas gracias Mario Vargas Mario Vargas Juntos del equipo Breñón De Sabanillas De Acosta Mario ¿Encuentras hoy En el derbi Como dijo Gerardo De Distrito Sabanillas? Sí, es correcto Nos vemos pueblos Y no, tratando de ver Si podemos Ganarles hoy Porque si ganamos Estamos en la clasificación Hoy Pero estamos un poquito Envejados durante Ojalá que si tenemos un tiempo Vamos a mejorar Eso Mario ¿Usted va a tener que Demostrar lo que fue Su papá Como jugador? Vamos a tratar De Demostrar un poquito Para que sea lo que era Pero está un poco difícil Muchas gracias Mario Con gusto Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.